Déjate llevar por la nueva tarjeta de crédito Santander Aeroméxico, que te da un bono de bienvenida de 5.000 puntos Premier. Además acumula hasta 1.5 puntos Premier por cada dólar gastado. Y cámbialos por vuelos, increíbles productos de la tienda en línea Club Premier y entradas a conciertos. Solicítala sin costo de anualidad y déjate llevar. Santander